Esto es Líricos Junior Hoy no más Y tu compa era mona Venga Ay Dios Así le hago cada vez que veo tus fotos Tengo papilas gustativas en los ojos Mira como posas, que carita hermosa Eres una diosa, me lo ve en la boca Ay chiquita, ay mi amor Lo que te ponga se te ve más que perfecto Victoria sé que te agarra de modelo No sé que te juntas, para estar tan chula Mira que figura, que musculatura Cuánta perfección, naturalitas y sin filtros ni adición Eres mi crush, mi amor platónico Te veo y me quedo atónito Pero tú no tienes idea de que existo yo Cuánta perfección Cuánta perfección Indudizante, impresionante mi adicción Provocas gastos de maniáticos Suspiros automáticos Soy tu sirviente Soy tu súbdito Tu seguidor No, no, no Que envidia de la buena Cosa rica, cosa bella Mis respetos Pa' tu atón Lo que no bailabas, chiquita Cuánta perfección Naturalitas y sin filtros ni adición Eres mi crush, mi amor platónico Te veo y me quedo atónito Pero tú no tienes idea de que existo yo Cuánta perfección Indudizante, impresionante mi adicción Provocas gastos de maniáticos Suspiros automáticos Soy tu sirviente Soy tu súbdito Y tu seguidor No, no, no Que envidia de la buena Cosa rica, cosa bella Mis respetos Pa' tu atón Un saludo Un saludo Música Gracias por ver el video.